Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo la información aprendida. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas es porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón por la cual hago el Club de la Mente, aún mucho más importante para mí, es que quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas a obtener resultados extraordinarios. Millones de personas en todo el mundo, obteniendo sueños, obteniendo todo lo que desean en su vida. ¿Por qué? Porque si me ves a mí, a una persona normal, haciendo un reto aparentemente imposible, como lo es leer un libro por día durante mil días, entonces, ¿qué puedes lograr tú con tu vida? Seguramente muchas más cosas. Saludos, Dina. Saludos, Cristian. Saludos, Wilson. Saludos, ¿quién más está por ahí? Juan Carlos. Qué bueno que ya se estén conectando. Estamos para transmitir el día de hoy un episodio más. Como ya lo saben, estamos en el reto de 30 días de disciplina, el cual puedes ir a YouTube si quieres saber cuál es este reto. Pero déjame tus comentarios para, o más bien, más que tus comentarios, déjame tu hashtag, 30 días de disciplina, si tú estás participando. Sabes que el reto también incluye que compartas esta transmisión. Así que muchísimas gracias a todos ustedes si comparten esta transmisión, porque es uno de los requisitos para estar en el reto. ¿Por qué queremos que compartan las transmisiones? Porque queremos llegar a millones, queremos inspirar a millones. Y si tú has recibido beneficios, si tú has recibido inspiración, si tú has recibido diversión, lo que sea de nuestras transmisiones, permítela a otras personas que también lo logren. Como ves, mi objetivo es simplemente mostrarte que con una disciplina férrea, con una disciplina de hierro, puedes alcanzar todo lo que quieras en tu vida. Que realmente yo no voy a estar contigo 7 días, 4 días y decirte, vas a obtener resultados extraordinarios en una semana. No, ni 14 ni 21, sino mil días y más que mil días, una vida de disciplina. Por eso estamos en este reto, 30 días de disciplina. Si vas a participar, hashtag 30 días de disciplina y comparte nuestra transmisión el día de hoy. Hoy te voy a hablar de algo que me encanta. Estoy leyendo muchos libros de filosofía oriental en estos días, porque estamos en este reto de 30 días de disciplina. Entonces hoy voy a leer un libro que se llama El Código del Samurái. Y que viene basado en la filosofía de Boshiro, que es el alma de Japón. O más que eso, es el código del éxito, el secreto o la filosofía del éxito de los japoneses. Por todos es sabido que realmente las personas orientales, especialmente de China y Japón, tienen una disciplina extraordinaria o son conocidos por aquellos. Son conocidos por ser muy disciplinados, por ser muy organizados, por conseguir las cosas que quieren paso por paso. Y eso es lo que falta en la mayoría de nosotros, en la mayoría de personas en el mundo occidental, contando a los países europeos, contando a los países latinoamericanos, contando absolutamente a todos. Si nos pones en comparación, vas a darte cuenta cómo son quienes menos situaciones problemáticas basadas en ellos mismos suceden. Es decir, no, ellos siempre están mejorando, siempre están avanzando todo el tiempo. Mientras hay otras personas que se están quejando, están empeorando, están yendo hacia abajo cada día más. Por eso te voy a mostrar lo que se denomina como Bushido, que es la filosofía, el código del samurái japonés. Y cómo esto puede servirte como principios de vida para mejorar todo el tiempo. Y ya lo decía Charlie Munger, se trata de nunca irse a acostar igual, siempre ser un poco mejor, siempre aprender un poco más cada día. Y japonés tiene Kaizen, que es mejora continua. Todos los días seguimos mejorando y eso nos hace cada día más perfectos, por así decirlo. Gracias por compartir, gracias por comentar. Hashtag 30 días de disciplina, ya lo sabes. Entonces vamos a hablar de este código del samurái, de este código de ética, de esta manera de vivir disciplinada, que te puede dar grandes beneficios a tu vida. Muchos pensamos que si nos divertimos, que si hacemos las cosas fáciles en nuestra vida, que si deseamos darle rienda suelta a nuestros placeres porque nos lo merecemos, porque hay que disfrutar la vida, porque es bueno de vez en cuando tomarse un descansito, vas a lograr buenos resultados en tu vida. Y la realidad es que no estás haciendo absolutamente nada con tu vida si haces así. Que dice Juan Carlos, voy a venir a mi papá al Club de la Mente, muchísimas gracias. Este es el Club de los Guerreros, por supuesto que así es, señoras y señores. El Club de los Guerreros, como lo has nombrado, Juan Carlos. Quiero hacer la comunidad más grande de superlogradores, de personas que están determinadas al éxito y que tienen una disciplina férrea. ¿Sabes cómo quiero hacer este grupo? Porque yo voy a caminar por la calle, por cuáles calles, por las que tú me pidas, por la calle de México, por la calle de Colombia, por la calle de República Dominicana, de Puerto Rico, de España, y voy a caminar y voy a darme cuenta por la manera en la que caminas si eres una persona disciplinada o no. Voy a darme cuenta si eres parte del Club de la Mente, porque tuviste mil días de disciplina. Hay personas que no han hecho mil días nada en su vida. Pero entonces, ¿de qué te estaba hablando? Bueno, de este tema del samurái, porque realmente incluso, aunque nosotros no lo sepamos por aquí o no querramos verlo, en este libro se comenta, dice, ¿por qué en Japón no hay maestros de religión? Literalmente. De hecho, la religión de Japón es los principios de la naturaleza, los principios del ser humano. Bueno, eso es literalmente la religión de Japón, si la estudias a profundidad. Muchos de ustedes, los que me conocen a profundidad, saben que yo tengo muchas... ¿Cuál será la palabra? Tengo muchas influencias de asuntos orientales por algunos asuntos que he hecho en mi vida. Y pues, realmente, si estudias con detalle la religión de Japón, te darás cuenta que no se trata de hay que seguir a un dios o algo por el estilo, sino hay que seguir cuáles son los principios de la mente que nos llevan al éxito, que nos permiten vivir bien y vivir felices. Entonces, estos son los preceptos de la caballería, los preceptos de alcanzar el éxito, los preceptos de la grandeza, cómo conseguir paso por paso todo lo que deseas en tu vida. Saludos a Momi, saludos a Jenny, gracias a Wilmer, saludos a Wilson por compartir nuestras transmisiones y saludos Liberio. Bueno, lo que te voy a mostrar son estos principios morales bajo los cuales viven los japoneses, que ni siquiera están escritos. Mira qué interesante, estos principios ni siquiera están escritos, porque no hay necesidad de escribirlos. Es una forma de vivir, una forma de ser extraordinarios. Es un honor tener responsabilidades. Ese es el primer aprendizaje y lo anoté aquí desde el inicio, porque me parece uno de los más importantes de todos y es, es un honor tener responsabilidades. Muchas veces para las personas occidentales se nos es, no es un honor, sino es un disgusto tener responsabilidades, es un cansancio. Ay, me pusieron esta tarea. Ay, tengo que hacer esto. Ay, tengo que hacer aquello. Otra vez a cumplir con las tareas. Otra vez hay que lavar la ropa. Otra vez hay que hacer el video del día. Imagínate. Para mí, por ejemplo, en el Club de la Mente, que lo hago para ti, que tú eres mi inspiración, todos los que me ven ahora mismo y los que me verán en el futuro, ustedes son mi inspiración. Entonces, para mí es un honor hacer el Club de la Mente. Exactamente eso es lo que piensa el samurái japonés. Es un honor que me den una responsabilidad. Cuando tú piensas así, cambias tu perspectiva con respecto a la vida, porque yo soy el responsable entonces de todo eso. Y no nada más desde la frasecita esa, tú eres el responsable de tu vida. No nada más desde la frasecita esa, es que de mí dependen las cosas. Está bien, sí, claro, es cierto. Lo más importante es que pienses, es un honor para mí tener la responsabilidad de inspirarte. Es un honor para mí saber que gracias a todas las transmisiones que hacemos, muchas personas van a lograr resultados, van a lograr éxito, van a lograr motivación, van a dejar de suicidarse, van a tratar mejor a sus familias, van a hacer grandeza financiera, personal, de salud, de felicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Es un honor mi responsabilidad. Así debes pensar tú con todos los asuntos en tu vida. Y es lo que piensa un samurái, por eso siempre avanza, siempre trabaja y nunca descansa, porque es un honor vivir, es un honor hacer lo que le encomendaron. Mientras que para muchos, como ya te decía, es una tristeza las tareas. Es un cansancio hacer todo lo que tengo que hacer cada día. Mejor me voy de paseo, mejor me voy de fiesta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque vi una película, donde ahí en esa película se iban de fiesta y eran felices. Entonces yo supongo que si me voy de fiesta también voy a ser feliz. Es lo que se piensa muchas veces en el lado occidental. El samurái no piensa así, el samurái japonés dice, es un honor hacer mi responsabilidad diaria. ¿Qué más te puedo decir de aprendizajes de este libro, El Código del Samurái? Dice, una compostura frente a los problemas y las dificultades. Esa es la diferencia que hay entre los animales y los seres humanos. Muchas personas, si ven algo que les molesta, ¿saben qué hacen? Y dicen que, algunos psicólogos occidentales dicen, eso es saludable, es dejar liberar las emociones, porque si no te corroben por dentro. Esa es una excusa para ser una persona enojona, para ser una persona que no valora a los demás. Fíjate qué interesante. ¿Cómo actúa un samurái japonés? Tiene una compostura frente a los problemas. Si hay algo que te molesta, si hay algo que te enoja, si hay algo que no te gusta, si hay algo que te parece no va con tus principios, si hay algo que te parece injusto, compostura frente a los problemas. Número uno de un japonés, sobre todo de un samurái. Compostura, respeto y educación frente a los problemas. Muchas veces en el mundo occidental he visto explotar a personas aparentemente muy inteligentes. He visto explotar a personas aparentemente muy capaces y romper con toda su educación, con todos sus patrones, con todo lo que se supone que es. Yo soy una persona muy responsable, soy una persona muy respetuosa, pero acabo de ver esta injusticia y ahora sí voy a gritar y a patear a todos, a pasarles por encima a todo el mundo. ¿Te das cuenta? El mundo occidental piensa, hay que darle rienda suelta a las emociones. Si estoy enojado hay que demostrar que estoy enojado. No, una compostura frente a los problemas. Hay emociones en mi vida y el secreto y la diferencia entre los... Eso hacen los animales, ¿saben? Están enojados y matan y comen y atacan y pelean y patean y gritan y gruñen cuando están enojados. Los animales le dan rienda suelta a sus emociones. Los seres humanos inteligentes no le damos rienda suelta a nuestras emociones. ¿Quieres ser un samurái? ¿Quieres aprender a ser disciplinado? Ese es el principio número uno y al final te voy a hacer un resumen de todo lo que aprendimos, pero de verdad lo más importante de un samurái es el samurái no le da rienda suelta a sus emociones, mientras que el resto dice, ¡ay, tengo ganas de comer, voy a comer! ¡Tengo ganas de correr, voy a correr! ¡Tengo ganas de lo que sea que tiene ganas! ¡Ah, entonces vamos! Eso lo hacen los animales. Los seres humanos pensamos y basado en lo que pensamos, actuamos. Muchísimas gracias, chicos, por compartir. Ya saben que queremos llegar a millones y mientras más compartan, mejor. Vamos a inspirar a más personas. ¿Qué dices? Este es el grupo de los venezolanos que queremos ver a Venezuela otra vez. Muchísimas gracias, chicos, por todos los comentarios. ¿Qué más te puedo dar como un aprendizaje del código del samurái? La lealtad a los demás y la lealtad a sí mismo. Muchas personas ni siquiera se son leales a sí mismos, les dan vergüenza a las cosas, les dan vergüenza decir quiénes son, expresar quiénes son. Y solo hay una risita, ¿no? Si te has dado cuenta. ¡Ah, ja, ja, ja! Sí, 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 sí. Tienes que expresar quién tú eres, con respeto y con educación, por supuesto. ¿Qué dice Liberio? Los ninjas tienen una filosofía interesante. Pues bueno, seguiremos leyendo más libros. Recomiéndame libros y por supuesto que lo vamos a leer. ¿Cuál es otra de las grandes cosas de los samuráis? El conocimiento como un camino a la sabiduría es lo que hacemos en el Club de la Mente. Te comparto conocimiento. Te digo cómo lo aplico en mi vida. Te doy recomendaciones de cómo tú lo puedes aplicar en tu vida. Porque esto es lo que dice el samurái. Necesitamos sabiduría. Sabiduría en el actuar y sabiduría en el pensar para poder actuar siempre de la mejor manera. Entonces una de las grandes virtudes de un samurái es tener sabiduría, es aprender a desarrollar sabiduría a través del conocimiento. Aprender, 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 hacer, 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 hacer para saber hacer. ¿Sí? Sencillamente. Y la máxima del samurái. Esta es la que me fascina. De todas, todas me fascina la verdad, pero esta me fascina mucho. La máxima del samurái es la rectitud. Muchas gracias, momis, por compartir saludos para todos ustedes. La rectitud es la máxima del samurái. El arte del entrenamiento mental. Seguro que lo vamos a leer. Es un poder de resolución. La rectitud no es, no, es que yo me paro recto siempre. No se trata de eso. Se trata de, es un poder de resolución, poder de decidir un curso de acción de acuerdo a una razón sin vacilar. Eso es la rectitud. Veo lo que quiero, tomo una decisión y la sigo sin dudar y sin vacilar. Eso es, una vez más, la rectitud. No se trata de pasar días sin comer, de estar bajo la lluvia, seis semanas, de ir al desierto. Eso no es la rectitud. En películas sí sacan eso, ¿no? Pero no, no se trata de eso. Sino que la rectitud es decidir y caminar bajo esa decisión sin dudarlo. Es la máxima de un samurái. Un samurái analiza las situaciones en su vida, toma una decisión y la sigue sin importar. Por ejemplo, en el Club de la Mente, yo dije voy a leer mil libros en mil días y será que ahora dudo, ay, será que lo hago, será que no lo hago. No. A veces estoy cansado, a veces me duelen los ojos, a veces no he leído el libro y tengo que hacer otras cosas, etcétera. Pero ya no dudo ahí. ¿Será que sí o no? Simplemente estoy siguiendo el camino, ejecutando lo que dije en algún momento, siendo leal y recto con respecto a la decisión que tomé. No es filosófico, no es una cosa romántica de, ay, sí, tengo que ser fiel a mi palabra. Sencillamente tomé una decisión y lo voy a hacer así. ¿Qué dice Juan Carlos? La furia es el descontrol emocional que deberíamos controlar. Gracias. ¿Qué más? Coraje. Otro de los grandes aprendizajes de los samuráis japoneses. Coraje es hacer lo que es correcto, siempre y en cada ocasión. Vivir cuando es correcto y mira lo que dice, morir cuando es correcto morir. ¿Y a qué me refiero con eso? Otra cosa que decía Platón, el coraje es de saber a lo que es correcto temer y a lo que no es correcto temer. A eso se refiere con hacer lo correcto y vivir cuando es necesario vivir y morir cuando es necesario morir. No se refiere a morir literalmente. Bueno, ellos sí se referían a morir literalmente, pero en nuestro aprendizaje filosófico lo que tenemos es sencillamente que cuando es necesario hacer cosas que nos disgustan para seguir con nuestra palabra firme, para seguir con nuestra decisión, vamos a tener que hacer cosas que nos disgusten para seguir con la decisión. Cuando tú estás determinado por algo, cuando tú estás listo para algo, lo haces y punto. Sencillamente no hay otra opción, no hay otra razón y logras las cosas que quieres en tu vida. ¿Qué más dicen por aquí? Tomar una decisión y mantenerla, así se logra el éxito, no ser personas cambiantes, desde Panamá. ¿Cómo saber si la rectitud frente a una decisión no se está volviendo terquedad e inflexibilidad? Dice Paulo Ospina. Básicamente no existe la terquedad, ¿sabes? Desde esta perspectiva, porque tú tomaste una decisión y la vas a seguir. ¿Qué dice Lisset? 30 días de disciplina desde México, muchísimas gracias. No existe la terquedad. Hay personas, por ejemplo, yo a veces digo, wow, en vez de hacer el club de la mente podría hacer mil cosas más y ser mil veces más productivo, me toma 30 minutos leer un libro y me toma a veces 40 minutos de traducir, esto son dos horas de mi vida al día. ¿Será que es terquedad? No, es una decisión que tomé y la estoy haciendo todos los días y me hago más fuerte cada día y te hago más fuerte cada día demostrándote cómo es posible hacerlo. Sigamos avanzando rápidamente. Este también es el que más me fascina de todos. Todos son extremadamente increíbles los conocimientos de este libro y del Boshido, que es el código del Samurái, pero mira qué es lo que dice y anótalo. Le llaman calma espiritual como la luna. Es lo que más me fascina. Calma espiritual como la luna. Y se refiere al estado mental de indiferencia, pero con una comprensión objetiva y clara de lo que pasa alrededor. Ese es uno de los grandes secretos japoneses, uno de los grandes secretos de la disciplina, uno de los grandes secretos del éxito y del logro en todas las situaciones que quieras en tu vida. Calma espiritual como la luna. Una indiferencia, pero con comprensión de lo que está pasando. Es decir, emocionalmente no me afecta y estoy relajado, sereno y entiendo todo lo que pasa a mi alrededor. Uno de los grandes secretos para conseguir lo que quieras en tu vida. Cuando te pones eufórico, cuando te dejas llevar por tus emociones, no puedes pensar. Por ahí escuché un comentario con respecto a las situaciones de México y todo eso. Dice, cuando la emoción está alta, la inteligencia está baja. Controla tus emociones y toma las decisiones con la razón. ¿Qué más? La verdad y la transparencia es una virtud divina. Los samuráis marcan sus palabras con sangre y ellos sí lo hacían literalmente. La verdad y la transparencia es una virtud divina. ¿Sabes por qué? Porque estamos hablando de la veracidad contigo mismo. Es libertad. Cuando tú hablas de cualquier situación de estas, cuando tú dices la verdad, imagínate si le mientes a otros, ¿cómo te puedes sentir con respecto a ti mismo? Si le mientes a tus familiares, si le mientes a tus amigos, si le mientes a tus socios, si le mientes a tus clientes, ¿cómo te puedes sentir contigo mismo? Entonces, ¿quieres libertad? Se verás contigo mismo y con tu vida. Marca tus palabras con sangre. Otro de los grandes secretos. Honor, dice, una vida, una vívida conciencia de dignidad y valía personal. Esta es la definición de honor para los samuráis. Dignidad y valía personal. No se trata de lo que sale en la tele, ¿no? De que, ah, yo voy a morir. No, no, no. Se trata de, es que hay una dignidad y valía personal. Ese es el honor. Es una vergüenza no tener honor y no hacer las cosas para un samurái. Es una vergüenza no vivir bajo la rectitud que se propuso. Es una vergüenza no vivir con la verdad y la transparencia como su punta de lanza. Y cuando tienes todos esos elementos de verdad, de paz emocional, del manejo de tus emociones, de poner la razón por encima de todo y de vivir con la rectitud de lo que tú te propusiste, eres totalmente libre. Y eso se ve reflejado en tus resultados y en la manera en la que actúas todo el tiempo. Entonces, este es el trípode del samurái. El trípode que soporta al samurái es la sabiduría, la benevolencia y el coraje. Sí, con disciplina férrea voy a seguir lo que hice en mi vida. Con sabiduría voy a tomar decisiones y voy a ser una persona benevolente, una persona que siempre habla con la verdad, actúa con benevolencia y con bondad y camina sin preocupación. Es libre. Anota el trípode del samurái. La sabiduría, la benevolencia y el coraje. El coraje significa voy a actuar con garra pero con bondad y con paz en mi pensar y voy a decidir con la razón. ¿Qué más existe? Chicos y chicas, de verdad es fascinante la sabiduría japonesa y como saben yo tengo mucha influencia de la sabiduría en general oriental pero esta japonesa me vuelve loco, me fascina. ¿Qué dice? Saludos, Luz Beatriz. Qué bueno que estás por aquí. Entonces mira, por aquí hablando un poquito de ese tema que les comentaba de la religión, que en Japón la religión tiene un nombre especializado y se trata de las emociones y reacciones del hombre y cómo utilizarlas en su favor. Esa es la religión. Y dice aquí, no es el credo el que hace al hombre, es el hombre el que justifica el credo. Nuestras acciones son las que demuestran si realmente estamos viviendo bien o no estamos viviendo bien. Para nada me sirve golpearme el pecho o repetir algo si no estoy actuando bien. Entonces, por encima de todo lo que sucede, el samurái es un hombre de acción y lo que necesita es siempre actuar bien. Siempre caminar con bondad, con confianza y con paz. La disciplina mental para autocontrolarse entonces es el secreto del samurái. Mantener tu propia, anota esto que me encantó también, mantener tu propia ara, le llaman ellos o hara, el centro, mantener tu propio centro y perturbar el centro del enemigo es la esencia del arte marcial. Hablando del tema del arte marcial que como sabes los japoneses relacionan todo. Esa es la religión del japonés, la naturaleza y el entendimiento físico de mí con la naturaleza. Entonces, por eso es que el arte marcial es filosofía, el arte marcial es vida. Y entonces, te dice, mantener tu propio centro y perturbar el centro del enemigo es la esencia del arte marcial. Ahora, tradúcelo a la filosofía de la vida. Mantener mi propia calma es el secreto de la vida. Y por eso, la mala interpretación que hay en el tema del budismo, por ejemplo, cuando dicen hay que eliminar el deseo. Es que no se trata de eliminar el deseo, pero sí, la supresión de las emociones del dolor y del deseo son uno de los grandes secretos del samurái. Como te dije al inicio de la transmisión de hoy. Observa a China y Japón. Muchos dirán, no, 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 es que no hay que suprimir el deseo porque el deseo está bien, piensa como te parezca mejor, por eso estamos hablando de filosofía, son las opiniones, pero observa a China y Japón, cómo están mejor que cualquier otro país del mundo. Japón, el quinto, está en el top 5 de países del mundo siendo 60 millones de personas y hay países que tienen 100 millones de personas y no son ni 5% de lo que es Japón. Entonces, tenemos claramente de una manera estadística quién tiene una mejor filosofía, sencillamente. Cuando hablamos de, es que hay que darnos rienda suelta a los deseos, es bueno tomar un descansito de vez en cuando, hay que pasarla bien, hay que salir de fiesta, no importan las responsabilidades, mientras que el japonés está diciendo, claro que no, debo cohibir mis emociones y deseos para poder tener paz en mi corazón, para poder tener disciplina y para poder tener honor y rectitud con respecto a mi vida, para hacer una vida prolífica y productiva de respeto y de educación frente a mi propia valía personal y a las de otros. Y hay otra cultura que está diciendo que te vayas de vacaciones, que compres en descuento, que hagas viajes, que compres buena ropa. ¿Cuál de los dos crees que va a tener mejor éxito? Pues los resultados, como te dije, ya están estadísticamente comprobados. ¿Cuál es la filosofía que deberías de seguir? La que tú prefieras. Obviamente, si utilizas la razón, vas a seguir la filosofía que te permite vivir mejor. No sentirte más libre, ser hippie, no, no, vivir mejor. Eso es, chicos, la supresión de las emociones. Ahora te voy a hacer un pequeño resumen para concluir con la transmisión del día de hoy del Club de la Mente de qué es la filosofía del Bushido, la filosofía del Samurái, cómo vivir honorable, el secreto del éxito japonés. La calma en el comportamiento, la compostura de la mente frente a las emociones no debe ser alterada por ninguna pasión de ningún tipo. ese es el resumen de la disciplina japonesa. Te lo voy a repetir, la calma en el comportamiento, la compostura de la mente frente a las dificultades emocionales no debe ser alterada por ninguna pasión de ningún tipo. Y poco a poco vas a ver cómo vas a avanzar mucho más que el resto. Porque mientras las personas están frustradas, porque piensan que deberían estar todo el tiempo en fiesta y como no trabajan no tienen dinero para la fiesta y se frustran más y se van a una fiesta mediocre y etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la frustración del mundo occidental. Observa a alguien que debería estar, que quiere estar como esa persona y empieza a frustrarse porque no puede, no le alcanza, no llega, no lo logra hacer y entonces obtiene algo más mediocre y vuelve a compararse con otro y se obtiene algo más mediocre y está así en un círculo de tristeza y frustración. Mientras que si mantienes tu calma y tu paz emocional y avanzas con paso firme y con certeza frente a tu vida, vas a tener mucha tranquilidad y mucha paciencia para lograr todo lo que quieras en tu vida. Pero bueno, eso ha sido una transmisión más en el Club de la Mente, como ya lo sabes, mil libros en mil días. Ese es el Club de la Mente, el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Quiero inspirarte, quiero inspirar a millones, por eso te pido que compartas nuestras transmisiones. Rompamos récords cada vez que hagamos una transmisión, chicos, ponte eso como meta porque el Club de la Mente no es solo mío, el Club de la Mente es tuyo. Tú sabes que quiero ser la comunidad más grande de superlogradores. Tú sabes que quiero ir a México, porque quiero ir a Colombia, quiero ir a Estados Unidos, quiero ir a España y estar contigo inspirándote en vivo. En el episodio 200, en el 300, en el 500, en el 1000. Pero de ti depende. Apóyame en llegar a millones de personas y vamos a hacer cosas extraordinarias. Un saludo para todos, chicos y chicas. Compartan las transmisiones, véanlos en YouTube, síganos, dejen los comentarios, hashtag 30 días de disciplina. Nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Gabriel Blanco y esto fue un episodio más del Club de la Mente.